¿Qué tipo de clases de besos? Creo que el Piratica nos tiene un listado, porque sí hay muchas diferencias en cada uno de los besos, pirata. Claro, Dianita, pues hoy es el Día Internacional del Beso y aunque por cuenta del aislamiento y tantas medidas de precaución, pues muchas parejas siguen dándose besos o por lo menos anhelando volvérselos a dar en algún momento, así que hoy les traigo un listado de clases de besos que existen. Mira, Dianita, por ejemplo, está el beso tipo boxeador. ¿El beso tipo boxeador? ¿Cómo es ese? ¿Cómo es ese? Es ese que se hace cuerpo a cuerpo, pegando duro y hasta que se sienta la campanilla. Me encanta, ¿saben por qué? No sé si a Shirley le pasa, cada vez que dice una clase de besos uno se imagina a alguien. Sí, es que de verdad cada persona viene con ese sello, con esa forma de besar. ¡Sigamos, Piratica! Sí, está el beso tipo guardería canina, que es solo mordisco, solo mordisco de estilo perro, haga de cuenta besar al sate. Que te cogen toda la nariz de paso, ¿no? Está, por ejemplo, los besos tipo caja fuerte. ¿Cómo son esos? Sí, los besos tipo caja fuerte son esos que son dos para la derecha, dos para la izquierda, una para arriba, una para abajo, hasta que se abra la combinación. ¿Sí, señor? Bueno. Está, por ejemplo, ese beso, el beso tipo árabe. ¿El árabe? ¿Cómo es? Sí, es ese que va a saliva, va, saliva viene y con la lengua entretiene. ¡Ay, qué mal! Un beso baboso. ¡Ay, no! ¡Beso baboso! Un beso baboso. No, 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 no. No me gusta. Está, por ejemplo, el beso tipo tamal. ¿Tamal? ¿Tamal o tapastele? Sí, es ese que es mojadito por fuera, pero con lo de adentro caliente. Bueno, sí, interesante. Ese es rico. Sí. Está, por ejemplo, el beso tipo torero. ¿Torero? ¿Cuál es ese? Sí, es ese que va con, el que incluye oreja y rabo hasta completar la faena. Me gusta, me gusta, me gusta. Sí, y finalmente está ese tipo de beso, el beso íntimo, ese beso genital. ¡Uy, cómo es eso! Sí, que eso es pernil pa' un lado, pernil pa' lo otro y estilo pavo. ¡No!